No buscaba nada, caminaba sin pensar Pero cuando vi tu cara, no me pude alejar No me lo esperaba y no supe razonar No encontraba las palabras, ni un momento para hablar Y tu mirada, me corta la respiración Me quema el andar y me acelera el corazón Mierdo el control, pongo todo para arriesgar Siento que no puedo esperar Llévame en tus sueños y no me dejes hasta el final Que mi mirada cae en mi piel y me va quemando otra vez Cuando te desatas, ya no sé qué viene después Siempre dices tanto cuando vuelves a mirar Pero eres como el aire, imposible de atrapar Es una estrategia, una intriga y nada más Voy haciendo que el misterio te descubra más y más Y tu mirada, me corta la respiración Me quema el andar y me acelera el corazón Mierdo el control, pongo todo para arriesgar Siento que no puedo esperar Llévame en tus sueños y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel y me va quemando otra vez Cuando te desatas, ya no sé qué viene después Y tu mirada, me corta la respiración Me quema el andar y me acelera el corazón Mierdo el control Mierdo el control Me corta la respiración Me quema el andar y me acelera el corazón Mierdo el control